Hola, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va el día de hoy? Paso por aquí para que escuchemos juntos esta información súper importante acerca de la recuperación del patrimonio cultural de México lindo. México querido, ya sabemos que hay demasiado material detrás de la cultura maya, de la cultura azteca. Sabemos que con toda esta construcción que se está haciendo del Tren Maya también se han descubierto muchísimas piezas valiosas, tanto a nivel económico como a nivel cultural. Y bueno, pues es que sabemos que sucedieron muchas cosas cuando se dio lo de la conquista española. Así que, bueno, desafortunadamente se perdieron algunas de estas piezas y han sucedido una serie de eventos a través de la historia, inclusive con lo de el penacho de Moctezuma. Y bueno, otros de estos temas relacionados. Sin embargo, pude más o menos ver que se habló de este tema en la mañanera, así que me encanta cómo se están haciendo diferentes cosas para recuperar este patrimonio cultural y exaltarlo por medio de museos y de enseñarle y mostrarle a la gente. Yo creo que esto es un patrimonio no solo de México, sino para la humanidad, porque nos enseña muchísimo de estas culturas prehispánicas. Así que espero que puedan acompañarme a ver toda esta información y como siempre, al final les daré mi humilde opinión. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Hagámosle a lo que te truje, chencha. Nos fuimos, a lo que vinimos vamos. Vamos a presentar avances sobre la política de recuperación del patrimonio cultural encomendada por el presidente desde el inicio de esta administración. Por supuesto, ante la indignación que nos provoca que a nuestro patrimonio cultural se le ponga precio y se considere que nuestra identidad puede ser una mercancía o que pueda ser un elemento de ornamento en una casa. Pues en estos casos de subastas se pierde el rastro de estos elementos de cultura y se pierde la posibilidad de conocer este patrimonio, reconocerlo, investigarlo y divulgarlo. Es muy importante, además, de mantener siempre las denuncias pertinentes y el trabajo que se lleva a cabo por las instituciones, pues emprender un esfuerzo extraordinario. Así es que hicimos una cruzada ante la incrédula opinión de algunos, pero con la generosa complicidad de personas, comunidades e instituciones. Y aquí agradezco de manera muy sincera a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por sumarse a mi patrimonio no se vende. Este esfuerzo ha ayudado a abrir conciencias de posibles coleccionistas, de coleccionistas que ya tenían patrimonio en sus casas y la posibilidad de recuperarlo a México es el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. ¿Por qué recuperarlo? Paul Sollinka dice, se trata de la restauración de la dignidad y justamente de la dignidad de aquellos que siempre han estado despojados y discriminados, de las culturas que han resistido 500 años que están vivas y que merecen reconocerse en la grandeza de su pasado. El presidente nos encomendó también un trabajo en común a través de distintas instituciones, el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Dirección General de Aduanas, por supuesto la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A través de este trabajo conjunto hoy se dará otro resultado de este esfuerzo que detallarán el Canciller Marcelo Obrard y Diego Prieto. Esta política cultural de México ha merecido el reconocimiento internacional y será uno de los temas centrales de la próxima conferencia, la reunión de 193 ministros de Cultura del Mundo en México, que se realizará después de 40 años, que no hay un diálogo así en septiembre en nuestro país. El día de hoy se cumplen justamente 40 años. Y si me permite, presidente, compartirles y les compartiremos a los compañeros un video que da cuenta de este trabajo y les solicitaremos siempre sumarse a la campaña de Mi Patrimonio. No se vende, se ama y se defiende. Es cuanto, presidente. Con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México dio inicio a un esfuerzo extraordinario para proteger y recuperar lo que a los mexicanos nos pertenece, los tesoros culturales que nos dan identidad y que son motivo de admiración en el mundo entero. Papá y yo estábamos viendo La Mañanera y se dio a conocer sobre las piezas robadas, las piezas que iban a estar en subasta y que iban a estar en una exposición, que iban a estar aquí en la nación. Es hacerle justicia a las culturas que nos predecieron. Muchos piensan que solamente por ser de culturas del pasado pues ya cualquiera podría ser como el dueño de esas piezas. Esta suma de esfuerzos comienza con la cooperación cultural de Italia, país modelo en política de recuperación del patrimonio y que generosamente, en marzo de 2019, devolvió a México 594 exvotos mexicanos. Al constatar que el patrimonio mexicano extraído de manera ilícita es subastado y ofertado en distintas partes del mundo como artículo de ornamento, la Secretaría de Cultura arrancó una enérgica campaña a la que diversas instituciones y comunidades se han sumado. Mi patrimonio no se vende. Este fuerte llamado ha despertado la conciencia de coleccionistas privados y público en general en diferentes ciudades del mundo. Estamos alzando la voz ante cualquier subasta. Hasta el momento se ha conseguido la recuperación de más de 7.900 piezas arqueológicas e históricas y se han logrado cancelar ventas y el retiro de varios lotes en galerías y casas de subastas internacionales. Por ejemplo, 34 piezas arqueológicas que estaban en manos de coleccionistas privados alemanes fueron devueltas a México en junio de 2021. Ciudadanos holandeses restituyeron a México 17 piezas en febrero de 2022. Asimismo, en junio, una empresa sueca devolvió a nuestro país dos piezas que habían sido extraídas en los años 50 para una campaña publicitaria. Les hacemos el mayor reconocimiento y les damos las gracias. En septiembre de 2021, el Cuerpo de Carabinieris de Tutela de Protección del Patrimonio Cultural de Italia, condecorados por esta acción en México, impidió la subasta de 17 piezas arqueológicas. En marzo de este año, y ante el fuerte llamado de México, una casa de subastas de Bélgica retiró de la venta tres piezas de patrimonio mexicano. Con Mi Patrimonio no se vende, dejamos claro que la diversidad cultural es la mayor riqueza de México. Las culturas de México tienen derecho a reconocerse en la magnificencia de su pasado. En exposiciones como La Grandeza de México, las comunidades vivas de nuestro país pueden verse a sí mismas a través de su legado cultural. Estoy consciente de que México por fin está pudiendo recuperar pues piezas que le pertenecen y que habían estado esparcidas alrededor del mundo. Y lo que me motivó fue que por fin puedo ver estas piezas en mi país. El poder verlas en mi país y sentirlas, eso fue lo que, pues, tengo que conocerlas ya. Siguiendo la instrucción del presidente y para entender el tema de manera frontal, se conformó un grupo de trabajo compuesto por el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, aduanas, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se ha conformado un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que se está capacitando en protección del patrimonio. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se refuerza la campaña de registro del patrimonio cumpleaños en nuestro país. Si tienes una pieza histórica o arqueológica en tu hogar, puedes preservarla y conservarla, pero debes registrarla en la oficina de Lina, más cercana a tu localidad. Seguiremos repitiendo, mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. ¿Cómo la vieron? Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros. Brevemente, siguiendo lo que ya aquí expuso la Secretaría de Cultura, decir lo siguiente. Bueno, se nos ha instruido por parte del presidente colocar como una prioridad en la política exterior la recuperación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Esto significa coadyuvar a través de todas nuestras embajadas en la recuperación de piezas históricas. A esta fecha, entre el esfuerzo de todas y todos, llevamos 8,970 piezas recuperadas. ¡Ah! ¡Martísimas! Lo cual significa, si lo comparamos con el sexenio anterior, que ya en poco más de tres años llevamos más del 55% de lo que antes había recuperado, es decir, está dando resultados lo que se está haciendo. Se trabaja a través de tres estrategias, muy brevemente, se los explico. Entrega voluntaria, es decir, concientizar, insistir con quienes son los, o tienen los derechos o la propiedad de diferentes tipos de colecciones. Segundo, los decomisos, que son vía la ley. Y tercero, la cancelación de subastas, que esto no se había hecho o no se había logrado hasta ahora, en esta etapa. Muy importante, la cancelación de subastas, explico brevemente por qué. Tradicionalmente, en términos de derechos, se nos ha dicho, tú tienes que comprobar, México, que el origen de lo que estamos subastando es ilegal. Pero ahora, México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando, y no al revés. De suerte que hemos logrado ya cancelar algunas subastas. En entrega voluntaria, se han logrado diversos acuerdos con museos extranjeros, y ahora, que es el motivo de esta información, se ha logrado que ciudadanos que tienen diferentes tipos de colecciones, las reintegren a México. Tengo el agrado de informarles el día de hoy que se ha logrado a través del consulado en Barcelona, la nueva consul Claudia Pavlovich, cerró este acuerdo. La recuperación de 2.522 piezas arqueológicas a México ya están en nuestro territorio y ya han sido entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo que nosotros llevamos trabajando, esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños. Lo único que nos han pedido es mantener en reserva el nombre de la familia que tenía estas piezas. Por el lado de decomisos, destaca el decomiso en el que participó la autoridad norteamericana CBP en Portland de 428 piezas. Esta es en la fórmula del decomiso, es decir, un acto imperativo por parte de la autoridad. Y desde luego lo que se ha logrado en Italia que ya comentó la Secretaría de Cultura y que motivó que premiáramos con la orden mexicana del Águila Azteca a Roberto Riccardi quien es el comandante de la recuperación del patrimonio cultural en Italia. En cancelación de subastas destacan dos. Una cancelación lograda por nuestra embajada en Bélgica, en Bruselas, que llevó a la restitución a México de varias piezas de alto valor. Y la cancelación de la subasta en Nueva York con el apoyo del fiscal de Distrito de Nueva York en contra de una subasta que pretendía poner a la venta 16 manuscritos robados del Archivo General de la Nación de México entre el 2014 y 2017. Estas cancelaciones van a dar lugar al principio que acabo de argumentar que es ya en Nueva York ya en Italia espero que pronto lo logremos también en Bruselas ya estamos ahora buscando hacerlo en París cancelar las subastas porque no demuestran el origen legal de lo que están subastando. Y para concluir me pidió el señor presidente les compartiera los datos de visas que han estado solicitando visas por parte del gobierno de los Estados Unidos perdón por el cambio drástico del tema pero solo darles esa información es bueno saberlo es bueno saberlo México ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos que se aumente incrementa el número de visas para ciudadanas y ciudadanos de Honduras Guatemala El Zarradón y Haití el gobierno de los Estados Unidos ya decidió este año el 31 de marzo incrementar en 55 mil visas H2B adicionales y incluyó a los países que acabo de referir tiene ya una propuesta de México y está en consideración del gobierno de los Estados Unidos pero su línea de decisiones va en ese sentido a aumentar el número de visas para el caso de mexicanos les informo que en 2021 se obtuvieron 310 mil 781 visas y para este año estimamos estar alrededor de 356 mil visas de trabajo H con lo cual sería el número más alto alcanzado por México en lo que va de este ciclo es cuanto gracias señor presidente del siglo interesante información extra presidente muy buenos días compañeras y compañeros me complace mucho como lo señalara el presidente desde el jueves pasado informarles que dentro de esta política de recuperación de patrimonio cultural que se encuentra de manera ilícita evidentemente irregular en el extranjero se ha obtenido un logro muy importante por supuesto que el instituto nacional de antropología e historia en sus 83 años de vida jamás había tenido el respaldo que tiene ahora del gobierno de México de la secretaría de cultura de la secretaría de relaciones exteriores y en general de todas las instituciones gubernamentales para cumplir con la misión que nos plantea la ley de la materia en el sentido de recuperar el patrimonio cultural que se encuentra en el extranjero el día 11 de julio llegaron a nuestro país 19 cajas que contenían como se ha dicho 2.522 objetos o fragmentos de carácter histórico o arqueológico que hasta la fecha contabilizan 1.371 objetos relativamente completos que se encuentran ya bajo la custodia de Lina exactamente en el museo del templo mayor informarles que a partir de hoy al mediodía compañeras y compañeros de los medios y el público en general puede ir a observar apreciar una serie de vitrinas que muestran apenas una muestra de este patrimonio recuperado en su inmensa mayoría este patrimonio que ya fue identificado de manera preliminar por el personal del consulado general de México en Barcelona claro está con la gestión de la consul Claudia Pavlovich y la intervención muy destacada de una arqueóloga mexicana que trabaja allí en el consulado Ana Goicolea Artís hemos encontrado que la gran mayoría de las piezas proceden de la cuenca de México la inmensa mayoría corresponden a la cultura mexica encontramos por supuesto como lo han observado muchas piezas que corresponden a lo que los arqueólogos consideran el complejo azteca 3 algunas otras corresponden a la cultura texcocana y pueden ustedes observar que hay una diversidad de objetos hay una colección muy amplia de malacates de sellos prehispánicos de material lítico de obsidiana de pedernal algunas figuras de piedra una serie de molcajetes y metates y por supuesto también una interesante cantidad de objetos de hueso muchos de los cuales están esgrafiados y en su mayoría huesos humanos se constituyeron como herramientas objetos rituales en el contexto de las culturas que habitaron la cuenca de México pero también lo que es muy interesante observar es que encontramos una estratigrafía muy clara de todas las etapas culturales en la cuenca de México hay objetos preclásicos de la cultura tlatilca estamos hablando de los primeros siglos antes de nuestra era hasta el siglo 3 de nuestra era hay objetos de cultura teotihuacana que muy probablemente los mexicas recuperaron para volverlos a resignificar como objetos rituales hay una serie de objetos virreinales muchos de ellos de fase muy temprana las primeras figuras de caballos por ejemplo con una mano indígena muy evidente figuras de jinetes montando a caballo que nos habla de la enorme curiosidad que tenían los mexicas los habitantes de la cuenca de México por el tema evidentemente de las figuras ecuestres hay angelitos y figuras ya con faldellines muy propios de la época virreinal muchos de los cuales consideramos datan de los primeros años posteriores a la caída de México Tenochtitlan pero también encontramos objetos del periodo moderno particularmente una serie de monedas que nos permiten ubicar que el coleccionista se fue haciendo una especie de estratigrafía desde el preclásico hasta el siglo XX sabemos por este hecho que una serie de no que probablemente estos objetos salieron hacia finales de los años 60 y principios de los años 70 nos lo muestran las moneditas de 5 centavos que aparecen dentro del contexto de la colección por ahí incluso aparece un cenicero de algún hotel donde queda claro que es una época temprana los 60 o los 50 porque todavía eran 5 números los números telefónicos que se utilizaban entonces de manera que lo que podemos ahí encontrar es una suerte de historia cultural de la ciudad de México no encontramos objetos fuera de la cuenca de México salvo 3 que nosotros le llamamos los intrusos pero que son de Sudamérica el coleccionista incluso anotó en una tarjeta junto con un objeto que dice Ecuador regalo 200 años antes de Cristo por supuesto que lo que corresponde es revisar la procedencia del objeto y si es de Ecuador regresarlo al país al que pertenece de manera que los invitamos a conocer esta interesante colección son piezas en general de formato muy pequeño pero de gran valor desde el punto de vista iconológico histórico y arqueológico es cuanto presidente gracias como pudimos ver por medio de la información en este video México defiende hoy más que nunca su patrimonio cultural no porque antes no lo quisiera hacer sino porque hoy si cuenta con el apoyo por medio del gobierno pues para que justamente todos estos diferentes departamentos relacionados tanto a nivel internacional como lo es el ministro de relaciones internacionales o relaciones externas del país la secretaria de cultura y bueno todos ellos encargados justamente de recuperar todos estos objetos relacionados con la cultura mexicana pues se está viendo justamente ya el resultado y es que pudimos ver como Italia de manera voluntaria devuelve todas estas piezas y como ellos también han ido encontrando otras que se han decomisado y que se han parado también por medio de estas subastas que también eran de una manera por así decirlo ilegal y como dice ahí la misma gente por más que sean piezas pertenecientes a otro tiempo pues no es como que digan ah no porque eran de antes no pasa nada no importa la puedes tener en tu sala como si fuera la decoración o sea no y yo creo que justamente el mexicano que yo he podido ver a través de los videos que es tan patriota que defiende tanto su bandera que defiende tanto su país y su cultura pues que se hagan este tipo de cosas también lo enorgullece porque repito hace parte de su cultura prehispánica prehistórica y qué bueno poder seguir aprendiendo de todo esto enseñarle a las generaciones futuras rescatarlo y también aprender porque yo creo que justamente como decían ahí dependiendo de las características que tengan los objetos pueden más o menos saber de qué eras de qué época es que lo construyeron qué visión tenían ellos de la vida cuáles eran sus dioses porque ahí también mostraron algunos que representaban los dioses que ellos tenían cómo interpretaban la naturaleza la vida sabemos que eran una cultura gran conocedora de las constelaciones de todo lo que a nivel astrológico tenemos inclusive yo creo que más de lo que nosotros podemos saber en estos momentos así que siempre les daré mi crédito porque eran muy muy sabios definitivamente todas estas construcciones de las pirámides que estaban alineadas con las constelaciones de cómo estaban alineadas y de que cuando salía el sol formaba la serpiente y bueno definitivamente tenemos mucho por aprender además de que crearon también un calendario bueno hay demasiada riqueza económica y cultural pero definitivamente cultural detrás de todo esto y que se estén dando estos proyectos que le permitan recuperar la dignidad de los mexicanos porque eso también está relacionado con la dignidad de decir esto nos pertenece esto vuelve a nuestra tierra y que la gente tenga la oportunidad de verla de cerca de aprender de estas culturas pues es algo que estoy segura de que llena de muchísima alegría y de muchísimo orgullo a los mexicanos y mexicanas me encanta me parece excelente este rescate súper importante así que me encanta que se coloque a cada quien en el sitio que se tiene que colocar y es que lastimosamente pues con todo el saqueo sí nos borraron la huella de muchas cuestiones de las culturas ancestrales y lastimosamente pues también el mercado negro y todo el tema de las subastas hacían que las personas pues se adueñaran de esto como si fueran objetos personales y no como si fueran realmente la representación de una cultura así que mi gente me ha encantado conocer estos proyectos que se están llevando por medio de la secretaría de la cultura por medio de todas estas entidades que velan por recuperar todo esto y ahí pudimos ver también a la esposa del presidente ayudando y contribuyendo en este grupo de trabajo para que esto se diera de la mejor manera y es un proceso es decir aquí no pararon encontraron muchísimas piezas miles pero no es como que digan ay sí ya vamos a parar no al contrario continúan y me gustó también lo que dice ahí al final hay tres piezas que no estamos muy seguros ni reconocemos exactamente pero si le pertenece a Ecuador o cualquier otro país pues se las vamos a devolver porque cada quien con lo suyo y con su patrimonio histórico así que a mí me encanta ustedes cuéntenme si ya conocían de esta información qué opinan cómo se sienten ustedes al ver que les están devolviendo y que se está rescatando toda esta parte del patrimonio cultural como dicen ellos ahí mi patria mi patrimonio no se vende se defiende se ama así que a mí me parece fantástico déjenme por acá su apoyito si les ha gustado esta información y déjenme también saber en los comentarios cuál es su perspectiva personal de este tema recuerden que si quieren apoyarme lo pueden hacer por medio de un like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook estoy en todas como alexa lópez col sí de colombia alexa lópez col ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito